Derivado de la primera sesión ordinaria 2023 de la Subcomisión de Sistema Penitenciario en su Acuerdo II, con fundamento en la ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, denominada COSMOS, y como parte del seguimiento del eje de tecnologías del modelo de operación dentro del sistema penitenciario, nos modernizamos con la construcción de los locutorios virtuales, los cuales cuentan con sala de espera e instalaciones tecnológicas que garantizan el respeto a los derechos humanos y a la seguridad jurídica para una defensa adecuada de las personas privadas de la libertad. Esta herramienta tecnológica también será en beneficio del personal del Poder Judicial a través de su coordinación de actuarios y notificadores, quienes podrán prestar su servicio utilizando estos nuevos espacios y así apoyar en la administración del modelo de gestión del Poder Judicial. Este tipo de comunicación con la defensa y el personal del Poder Judicial garantiza la privacidad y discreción para una defensa adecuada y técnica, además de que continúa el procedimiento para el ingreso presencial de estas partes procesales. Siguiendo con la visión del Gobierno de Querétaro, de contar con un sistema de justicia humano, seguro y eficaz, se construye el Complejo Penitenciario de Medidas Especiales de Seguridad, modelo arquitectónico penitenciario único a nivel internacional, diseñado por operadores queretanos con una inversión de más de 316 millones de pesos, con capacidad para albergar hasta 196 personas privadas de la libertad en su primera etapa. Siendo reconocidos por el World Justice Project, México Evalúa, la CNDH y the American Correctional Association, Seguimos la instrucción del Gobernador Mauricio Curi de llevar a Querétaro al siguiente nivel, manteniendo al sistema penitenciario como uno de los mejores del país. Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro